Son comercios de todo tipo de rubro, con descuentos que en este momento vienen muy bien, porque si usted dice un 30 o un 40, hay un esfuerzo del comerciante. Sí, y todo eso también, tenemos el tema de las cuotas que en este momento están vigentes, también en base a la inquietud del señor Navarro, que tienen de acercarnos las promociones, y toda esta semana podemos decir que, y la semana que viene que vamos a vender en 12 pagos, en teoría es sin interés, y está adecuado también a una realidad de lograr una financiación acorde a la que se necesita en estos momentos, que las tasas bancarias están tan altas. ¿Ya se ha comenzado a notar el movimiento por esta fecha? Es incipiente, más que todo creo yo que están viendo, cotejando, que es lo que tienen que hacer, ver qué les conviene, y creo que la resolución de la fecha en la faz comercial se va a ver sobre todo el día sábado. ¿El sábado se va a abrir con un horario especial? ¿El domingo piensa alguno abrir? Todos los comercios que están participando del evento Mamá en Grande piensan hacer recorrido de 9 y media a 21 horas. A nivel general, Iglesias, usted que recorre los comercios, ¿cuál es la expectativa que tienen los comerciantes? Y la expectativa es tratar de llegar a fin de año donde podamos hacer un balance y ver cómo encaramos el año que viene. La situación está difícil, estamos pidiendo desde el Consejo Deliberante, se ha hecho una presentación para remoligerar los efectos de la parte impositiva en cuanto a los impuestos. Pensamos que no es sustantivo y de alguna forma puede dar un aliciente al comerciante. También estamos propiciando solicitar a la legislatura, en este caso provincial, un tratamiento por 30 o 60 días de abrir una moratoria en ingresos brutos como para poder adecuar las realidades y que después el certificado de libre deuda no sea un impedimento para los comerciantes que están en situación difícil poder refinanciar sus deudas. Gracias.